Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Anely y es un placer tenerte por mi canal. Gracias por entrar a ver mi contenido y pues bueno, chicas. ¿Qué les cuento? Hoy ya nos llegaron... Bueno, antes que nada déjenme explicarles. Este video se va a tratar en colaboración con Timu, que es una empresa o una plataforma de comercio con diferentes productos a unos super preciosos. Y pues bueno, yo voy a hacer esta colaboración. Me pidieron que encargara algunos artículos o algo que me gustara de su tienda. Y bueno, yo encargué varias cositas que... Creo que a esta hora no es muy buena idea de grabar porque se van a escuchar algunos ruidos en la calle. Pero bueno, este ignore en eso. Me llegaron varias cosas ya de las que encargué. Y voy a estarles haciendo el haul ahorita mismo. Pedí ropita, pedí algunas lámparas, pedí muchas cosas que pues ya me llegaron. Y vamos a estarles haciendo el haul. Les voy a hacer exactamente como... Les voy a estar explicando mi impresión 100% real. Yo no creo que porque me manden productos ya voy a decir... Ay, sí funciona. Si no funciona, aquí lo vamos a descubrir. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar con... Con... ¿Con qué comenzamos? Bueno, con esta bolsa. Resulta que Timu es este... Su logo es color naranja y dice Timu o Temu, pero se pronuncia como Timu porque es como... Eh... Se pronuncia diferente la palabra pues. Y bueno, las... Venía todo muy bien comprimido o muy bien ordenado en un empaque de plástico. Y venía todo en su bolsita. Estas bolsas de... De este tipo de material, pues siempre por lo regular son las que me mandan las marcas cuando me mandan sus productos. Yo pedí varias cosas. Entre esas pedí este cepillo para... Eh... Cepillo alaciador. Eh... Ya saben que estos cepillos ahorita andan mucho en tendencia y tengo ganas como de probarlo. Así que encargué este que es de Her Stylist. Her Strait Derm. Bueno. Dice... Que... Este... Quien se... Dice que... Bueno, me explica un poco de su operación, como funciona. Y... Eh... Este es el cepillo que viene. Venía en diferentes colores. Yo lo pedí en color rosita. Dice... Trae luz de indicador. Control de temperatura de 130 a 200 centígrados. O grados. Dice para todos los tipos de cabello. Calentador de PTC. Con... Ponerse caliente rápido. Estilos rectos excelentes. No se pegue al pelo nunca. Ok. Aquí me trae un poquito de lo que es este producto. Voy a empezar a destaparlo. Eh... Ya... Eh... Nada más como que saqué todo para ver que vinieron bien sus piezas. Pero no los he probado. Entonces, bueno. Este es el primer cepillo. Y viene así en su cajita. Le quité el cabre. Lo... Lo calé a la luz para ver si prendía. Pero no lo he usado. O sea, no sé si funcione. Yo digo que sí. El material se ve de muy buena calidad. Eh... Se ve resistente. Se ve como, pues... Normalmente como las planchas que yo he comprado en la Walmart. Que yo he comprado en la barrera. Entonces se ve de buena calidad. Tiene esta parte como cromadita. Eh... En doradito. Y bueno, aquí trae el botón de apagar. O prender. Más temperatura. Menos temperatura. Trae su cable súper grueso. Déjenme decirles que la calidad del cable, pues, se siente un poco... De hecho, los cables que yo tengo se sienten un poco más delgados. Este se siente grueso. No sé exactamente. Lo vamos a estar probando más adelante. Y aquí supongo que es lo que calienta al conectarse la luz. Donde se mete como el cabello. Viene raro. Es como estilo un peine. Viene como cuando tú te... Las cerdas del cepillo. Pero vienen más pegadas. Y, eh... Bueno, lo voy a estar calentando para poder... Dicen que es un cepillo alaseador. Un cepillo caliente alaseador. Entonces, bueno, supongo que se utiliza así. Ahorita lo vamos a estar calando. En cuanto a los precios. Este me costó 242.54 pesos. Viene en colores rosa, pastel. Blanco, eh... Lila. Purple. Viene en cuatro tonos. Pero ya encargué este. Así que, bueno, aquí está. Y este es el peine. Ya ahorita lo dejé calentando y como que hice pruebas. Lo voy a poner en el máximo de la temperatura. Que, bueno, aquí se le controla. Este es el de más. 210 grados es lo máximo. 200... 230 grados es lo máximo. Ya lo dejé calentando a 195. Ahorita voy a esperar que se caliente un poquito más. Ya se siente el calorcito. Voy a tomar como una pequeña sección de cabello. Ya me había laseado en medio con otra plancha. Pero ahorita vamos a calar. Tengo estas leñas rebeldonas. Así que vamos a pasarle como... Siento que esto no sé la forma correcta en cómo se agarra. No he visto la... No trae como por ahí de cómo se agarra mi manual. Siento que lo puedo alasear así. O sea, bajando lento para que vaya agarrando el calor el cabello. Este es un alaseador cepillo. Que ahorita andan mucho en tendencia estos tipos de cepillitos. Y va a quedar lacio. Se siente... Se siente como una plancha. Si lo alasea bien, ¿verdad? Mira de las puntas. Wow. Y es súper práctico para... Práctico. O sea, si te vas a salir así ya no lo tienes que estar cepillando. Ya lo alasias y lo cepillas a la misma vez. Sin necesidad de estar con el cepillo que te hace el frizz de la vida. Se ve linda, ¿verdad? Se siente lacio. Y no en mis greñas locas que se me caen. Miren. Esta es una pequeña probadita de localasia. Obviamente yo le puedo dar dos, tres pasaditas. Dependiendo yo por lo regular le doy dos a tres. Entonces, miren. Si lo dejo lacio. Ya sentí. No tengo espejo, pero ya sentí. Y pues bueno, así funciona. Producto aceptado. Luego vamos a continuar con estos focos que encargué. Vamos a ver cuál es el precio. No recuerdo exactamente. Estos focos los encargué porque tengo un espejo que quiero ponérselos a la orilla. Ya saben que es como un estilo vanity. Bueno, no. Mi espejo es como un estilo... Bueno, quiero que quede el estilo vanity. Es largo. Pero quiero ponérselos alrededor. Porque, miren. Bueno, este es el empaque de los focos. Trae aquí como el ejemplo de lo que les explico. Que quiero como ponérselos a la orilla del espejo. Y vamos a ver la calidad. Ok. Están super cute. Son... Vienen... Eh... Vienen... Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez focos. Y trae como su cablecito con el control para checar... Ay, déjame... Hace calor. Trae como el controlador para checar que se maneje la calidad o la luz que quiero para... Déjame apagarlo. Para al usarlo. Viene en forma de serie. Hagan de cuenta que se va a ir sacando cada foquito. Ahorita no los quiero sacar porque todavía no los voy a poner. Pero este es el cable que va atrás. Y este es el cuadrito que trae el foco. Y trae aquí... Estos cuadritos de cinta doble cara. Que se pegan al foquito. Y ya lo pones en el espejo. Este control... Ya los voy a estar checando... Eh... Más adelante... Para que vean como se ven en la noche. La intensidad de la luz. Trae creo que tres cambios de... Mmm... Natural... No, luz blanca, luz natural y luz un poco más amarillita. Trae tres cambios. La verdad es que estos focos los encargué porque así los voy a estar ocupando. Ahorita mi espejo no lo he pintado porque lo quiero como tunear. Entonces encargué estos focos porque los vi en Timu y dije es buena idea encargarlos. Pues ya que... ¿Qué vamos a encargar? A probar... Estas lucecitas... Eh... Bueno, este es el que yo encargué. O sea, así se ven los focos puestos, miren. Y... Este... Están en 235 pesos. 235 pesos mexicanos. Punto 78 centavos. Esto es lo que costaron estos... Foquitos o no sé cómo se les llame. Pero bueno, vamos a continuar. Miren chicas, estos son los focos que encargué para el espejo. Hagan de cuenta que estos foquitos los voy a sacar un poco. Se pegan o se ajustan al tocador y... Bueno, no al tocador, al espejo del tocador. De modo que quede como un vanity con luces. Y bueno, aquí trae como su cintita para pegar. Cintita que va en el... En el... En el foco atrás. Y ya se pega el espejo. Trae un... Este controlito que... Te maneja la claridad para más... Tiene cambios de luces, miren. Este es como más azul. Más azulita la luz. Este es como más amarilla. Y este es un poco más... Este es como media, amarillita y azul. Tiene para más luz. O sea, trae un súper muy buen capacidad de luz. O para si quieres menos luz. Con este lo vas controlando. Miren, aquí está. Y ya. Este es como todo lo que da. En cuanto a luz, la verdad es que están súper bien. Ahorita voy a ver si los puedo pegar en el espejo. Porque aún no sé en qué tocador los voy a poner. Tenía un espejo que los iba a poner y se me quebró apenas. Entonces voy a tener que arreglarlo para poder ponerlos ahí. Pero bueno, están muy prácticos. Esto del control se me hace súper buena idea. Porque... Este... Me va a ayudar a manejarlos súper fácil. Y además están súper fáciles de ponerlos. Ya les digo que con la cintita esta... Se adaptan al espejo y quedan súper bien. Pero bueno, así se ven de noche. A ver si los pongo en algún espejo para probarlos mientras. Si no, pues este... Nada más les voy a enseñar cómo se ven prendidos. Miren, encargué este pantalón. Que es de maripositas. Y este... Es como un boyfriend jeans, mom jeans. Porque llega hasta la cintura esta anchito de abajo. Y estuvo en 319 pesos. 0.89 centavos. La mezclilla. O sea, déjenme checar la calidad. Déjenme decir que la mezclilla se siente de buen material. Se siente gruesa. Se siente... Se siente... O sea, se siente de buen material. De hecho se siente como si fuera tela americana. De esa que a veces uno va a la paca. Y te dura años y no se te hace fea ni se te hace pinta. O sea, que yo de... Realmente de este... De tienda siempre que me gusta encargar como mezclilla para ver la calidad. Ahí es como donde siempre se va a reflejar el estilo de la marca. Porque siento que es como lo que más compraría. Miren. Trae estos grabaditos de mariposas que están muy bonitos. Y son talla chica. Mi hermana y yo siempre compartimos ropa. Así que... Los pedí en chica para que pues nos queden. Bueno, le queden. Y nos queden. Si es que algún día voy a poner. Pero yo le digo. Hermana, préstala porque está. Luego encargué otros. Estos sí los encargué para mí. Son unos... Miren. Encargué unos que ya están agotados. Ya no hay. Me mete aquí para ver el precio. Y ya me marca como agotado. Qué suerte, hermana. Los encargué a tiempo. No me aparece el precio. Pero... No, no me aparece el precio. Pero creo que estaban en 300 y algo también. No recuerdo exactamente. Bueno, no me aparece el precio. Pero estaban como en 300 y algo. Casi en el mismo precio de los otros. Yo los encargué estos porque... Otra cosa. La ropa viene muy protegida. Viene su bolsa gruesa de este material. Y viene esta otra también. De muy buen material. Que siento que te cuida muy bien tu ropita. Están preciosos. Están preciosos, preciosos, preciosas. Miren. Los corazones. Son como pintados. Oigan. Pensé que era como un sticker y no. Está como pintado. No sé. O sea, qué bonito. La tela. Déjenme decirles que la tela es casi de esta misma batería. Una tela que se siente gruesa. Que no se siente que se vaya a despintar. Tengo otros de otra marca y me han salido súper buenas esta tela. Se parece bastante. Y la calidad del material, súper recomendable. Solo encargué estos dos jeans. Y están preciosos. Me encantaron. Son anchos. También son estilo mom jeans. Ahorita los van a ver puestos. Y amé, chicas. Amé en serio la calidad de Temu en la ropa. Y en las otras cosas que les he estado mostrando. Ok. Continuemos. También encargué un suéter que me llegó. El precio de este suéter creo que es de $400. Déjenme checar. $400 y algo por ahí así. Esto es un doble empaque. El hecho de esto trae la bolsa un poco más grande. Y es como también de las de este material. Tiene su nombre. Pero a mí se me va toda la onda. Color brillo dice... Quiero darles los precios porque no quiero que se queden con la pinta. O sea, que yo les digo, ay, va económico esta marca. Y ustedes digan, pues sí, pero que es económico. O sea, quiero que sepan los precios. Este suéter me costó $400... Bueno, le costó a la marca $424.29. Aquí están viendo. La verdad, no sé cómo se... Venga la calidad, pero creo que se siente... ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Se siente de 10 hermanas. O sea... ¡Ah! ¡Está precioso! ¡Vean! ¡Está lindísimo, chicas! ¡Vean la calidad! ¡Miren las flores, los detalles! Cada cosa en él es perfecto. ¡Miren! ¡Está precioso! ¡Por Dios, Timo, te amo! ¡Me encanta tu ropa! De hecho, o sea, de que tengo que volver a comprar en esta tienda. Porque me encantó todo lo que me están mandando. ¡Vean qué precioso suéter, oiga! ¡Me encantó! ¡Lo amé! Por favor, compren en Timo, se los recomiendo mucho. O sea, yo dije, no, es que no sé. Porque tenía miedo que me fuera a llegar como muy... La tela o muy así delgadita. O las flores muy feas. Pero vean. Me llegó precioso el material. Quedé en shock. De hecho, esto no se había visto siempre. Nunca las encontraba exactos. Como las fotos que yo veía en Facebook. Y hasta que por fin encontré una tienda que... Encargué uno, chicas. Pero la neta, no, nada que ver con lo que yo quería. Y neta que esto como lo ves en la foto, como te llega. O sea, ¡guau! Me he quedado sin palabras. Luego encargué unas lamparitas de luces. Que estas las van a ver más adelante. Voy a estar como grabándoles cómo se ven de noche. Ahorita les voy a enseñar la cajita. Estas vienen en una cajita así. La cajita viene un poquito medio lastimadita. Pero pues de adentro viene bien. Esta es la lamparita que encargué. Perdón, chicos. Se me apagó tantito la cámara. Pero ya regresamos. Esta es la lamparita que les digo que me costó... Esta vi que me costó creo que 54 pesos. Ahorita que estaba viendo, 54, 55 pesos, por ahí así. Y está muy bonita. La verdad es que se las mega recomiendo. Si gustan, irlas a checar a su tienda de Timo. Miren, chicos. Esta es la otra lamparita que pedí. También trae su control para manejar. Son varios estilos de luces. Este es como el... Es como más colorido. Pero no trae estrellitas ni lunita. Pero la encargué porque también me encanta. Son como auroras boreales. Y trae cuatro... No, trae siete modos. Miren. Este es el color rojo. ¡Guau! Se ve como de mentiras. Este es el modo dos, que es el color verde. Ahí se ve la lamparita. Este es el color tres, que es como un moradito azul. Y el color cuatro es este, que es como combinado rojo con verde. El otro es este, que es rosa como con rojito, como con azul. Este, que es como verde con azul. Y... Este, que es rojo totalmente. Ah, no. Estos son los... O sea, se ponen los cuatro al mismo tiempo. Los cuatro modos. Y luego trae aquí como... Otros botoncitos, que es como para más... Más color. Y... Para más... Para un poco... Para... Aumentar la velocidad o disminuir la velocidad del movimiento. Aquí se puede ver que es más lento. ¿Qué va pasando? O... Más rápido. Más rápido se ve genial. Pero marea. Y así se ven de noche estas preciosidades que me mandó Temu. Muchas gracias, Temu. Me encantó mucho, mucho, mucho esta lamparita también. Este, luego encargué esta aurora que está en $299 pesos. Déjeme checar. Ay, Dios mío, es que no saqué las imágenes. Pero, este... Esta es una aurora de medianoche. Se le llama así como aurora moonlight. O aurora... Pues aurora... Aurora. Déjemoslo en aurora para la noche. Y... Ah, esta me había costado $55.48 pesos. Ahorita estoy checando. Y esta... Me había costado... Bueno, viene así en su cajita. Viene muy bonita su cajita. Y trae aquí... Las cosas que trae. Aquí trae el cablecito que se conecta a la luz. Y aquí trae el control. Ya lo saqué de la bolsita porque también lo chequé para ver que viniera bien. Y bueno, sacamos este hule, espuma. Y... Estoy checando los links que mandé. $299.48 pesos me costó esta lamparita. Viene así, miren. Es de plástico su... Eh... Su material. Y bueno, aquí trae el conector a la luz. Es donde se prende y se apaga. Y como más brillo, menos brillo. O más luz, menos luz. Y bueno, este es el cañón donde refleja la lucecita. Al cielo o a donde tú la quieras poner. Y es de plástico. Pero es un plástico que se siente de buena calidad. Ya la probé y no, hombre. Van a ver en la noche, ahorita. Cuando les muestre. Se ve hermosa. Por donde quiera que uno la vea. No es como expectativa de realidad de que te salen las cosas. Así que entonces, nada que ver. O sea, al contrario. En persona, esta luz está hermosa. Yo no lo podía creer cuando la vi prendida. Tiene su control. De hecho, varios cambios. Que les voy a estar mostrando ya en la noche. Y pues no. Este es el controlito. Todos son de pequeño tamaño. Pues regularmente este es el control que traen estos objetos. Pequeñitos. Y bueno, aquí está. Muy bonita. También me encantó. Miren chicas. Así se ve la lamparita. Tiene diferentes cambios de luz. Que tiene... Bueno, sus cuatro modos son estos. Miren. Tiene rojo. Tiene así como... Diferentes tonos. Tiene verde. Tiene... Creo que azul. Tiene... Para... Ah, ese me encanta. Es mi favorito. Esta es la lamparita. Miren. Aquí la estoy probando. Tiene su... Le puse esta cajita del celular que le conecta el USB. Y ya da como a la luz. Tiene este modo que hace rato no me di cuenta. Que tiene como... Si nada más quiero ver las puras estrellas. Y queda la luna con las puras estrellas. Vean. Y ya. Si quiero como más... Más luz. No, más estrellas. Es como... Para puras estrellitas con la luna. O la pura luna. No. La pura luna no. Ah, sí la luna, miren. Sin la luna o con la luna. Sin la luna o con la luna. Tiene también para... Más... Eh... Bueno. Estos son como los cuatro modos. Esperen. Apenas la anda agarrando ya el control. Porque el control tiene como diferentes... Diferentes... Modos. Bueno, la voy a apagar. Y la voy a volver a prender. Y ya. Estos son como los cuatro modos que les enseñaba hace rato. La puedo programar para sin tiempo. Una hora o dos horas. Y eso es como me imagino cuando te duermes. La programas en una hora. Y se apaga. O en dos horas y se apaga. Tiene. Eh... Para poner si solo la quiero en este tono. Si la quiero en... Este otro tono que es como más rojito. Si la quiero en este tono como verde. Si la quiero en este tono como azul. Y... Tiene... Para más velocidad. Bueno, si la pongo en cuatro... En los cuatro tiempos. Le puedo poner como... Más velocidad. Miren. Más velocidad. Para que se mueva. Más brillo. O... Menos brillo. Y menos velocidad. Miren. Así se va estática. O si la quiero mover así como... Muévete, muévete, muévete. O... Digo no. La quiero... Estática. Así. Que se pare. Tiene varios... Varios cositas el control. Entonces está súper linda. No había visto esto de... De mayor velocidad. Pero me gusta así. Que se esté... Como en movimiento la lámpara. Esta es la lamparita. Así se ve. La conecté. Les digo ya la luz. Este es el foquito. Y bueno. Este es como el cañón. Donde da la luz. La proyección. Y este es el control. No se va a alcanzar a ver. Pero bueno. El chiste es la lámpara. Y es esta. Y luego encargué... Este... Aro de luz. Porque recientemente iba a comprar uno. Pero en eso me llegó como su sugerencia. De encargar cosas lobby. Y me gustó. Dije. Pues lo voy a encargar. El aro de luz es este. Miren. Es con un tamaño mediano. Chico. Podríamos decir. Y este me costó. Aproximadamente. El aro de luz. Tira de LED. Soporte. Tripodía ajustable. Anillo de luz. Aquí está. Trae igualmente su control. Para cambiar las intensidades de la luz. Y trae varios accesorios. Para ponerse. Para el celular. Para... Trae otra como cosita. Una antenita. Esta. Esta se supone que se conecta. Y para... Sirve para algo. Hay que ver el manual. La verdad no sé para qué sirva. Al lado. Bueno. Así venía en su empaque. Así me llegó. Y al lado trae... Ya venía abierto. Ok. No. Hace rato lo iba a abrir. Pero ya no lo abrí. Ya me acordé. Venía cerrado. Este... Este es el tripié. Este aro. Con todos estos accesorios. Está en... 255.38 pesos. Con todos estos accesorios ya incluidos. Y bueno. Aquí trae este... Este donde se ajusta... El tamaño del tripié. Obviamente no lo voy a utilizar así. Lo utilizo por lo regular así. Así. Y luego de aquí se ajusta también el tamaño. El ajustador de tamaño. Es todo lo que sube. Ok. Creí que va a subir un poquito más alto. Pero bueno. Creo que este es el tamaño. Viene... Un poco engañoso. Porque la imagen se veía alto. Y aquí. Ok. Si lo quiero más alto. Ok. No, no. Sí. Viene un poquito pequeño la verdad. Creí que iba a venir un poco más alto el palito que... Tengo un palo y otro tripié. A lo mejor es el que le ponga. Pero bueno. Este sería el tamaño del aro de luz. Ahorita lo van a ver. Voy a estar checándole los cambios de luz para que lo vean. Pero bueno. En cuanto al tamaño de este aro de luz. Sí siento que venía un... Miren chicas. Así quedó armado. La verdad es que yo soy la tonta. O sea. Sí subía más. De hecho el tripié viene alto. Pero Janely ya saben. No revisa bien las cosas. Hasta que una prima me dijo como de... Sí sube más Janely. No seas tonta. Y ya fue mi error. Pero... Está exactamente como viene la imagen de la altura. Y aquí trae el controlito para manejarlo. Bueno. Es este. Este es para encendido. Este es para más luz. Este es el máximo de luz. Y este es el botoncito para hacer menos luz. Y este... Bueno. Vamos a ponerle cambios de luz. Que es como más, 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 más. Toda la intensidad. Y luego este es como para luz naranja. Luz más fría. O la luz normal. Este es para el cambio de las tres luces. Y este es para el botón de encendido y apagado. Y bueno. Le puse su cajita a la luz de mi cargador, del celular. Y así quedó este bonito aro de luz que me encantó. ¿Cómo lo ven? Me gustó el tamaño. Viene bien. Y bueno. Fue todo lo que encargué. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de todas estas compras? ¿Les gustó? ¿Yo les recomiendo mucho Temu? Si les recomiendo Temu, vayan a checar su tienda. Tiene de cosas, artículos para casa, para moda, para ropa, para niño, para niña, para hombre, para mujer. Tiene infinidad de artículos y a unas muy buenas promociones o precios. Si tienen la oportunidad, les dejo los links abajito de la tienda de Temu. Para que vayan a checar todo lo que tienen. Y además fue súper rápido el envío. Bueno, fue súper rápido comprar las cosas. No me tardé mucho. Agregué nada más en el carrito. Bueno, yo no. Cuando tú vas a pedir, yo he visto que vas a seleccionar las cosas y las vas metiendo en el carrito. Pero como esto fue una colaboración, pues ellos hicieron ese proceso. Pero aún así creo que esa parte es muy fácil. Y me llegó el envío en 20 días, un mes aproximadamente. La verdad, todo me llegó en buen estado. No me puedo quejar. Y todo venía muy bien cuidado, como ya vieron. Así que he recomendado a Temu. Gracias por esta colaboración. Me encantaron tus productos. Y vayan a checar a Temu. Vayan a checar todo lo bonito que tiene en su tienda. Así que esto fue todo por el video de hoy. Los y las quiero. Bye. Cuídense mucho. Que después los bendiga. Adiós.